Sería el primer random lock que me ha pasado porque hasta ahora he hecho random locks de hard random locks de todos de 7ª generación y en 7ª generación hay un montonazo de putos legendarios. Yo contaría como lo que he ganado a pasarme la liga, luego el postgame pues ya veremos, ya veremos si lo hago o no lo hago. Supongo que sí que lo haré, pero eso, el postgame es postgame. ¡Ojo! Por aquí no fui, hay entrenadores, así que bueno, vamos a hacerlo ya que estamos. Vale, vamos a continuar un poquito más. Tiene Blaziken y Blaziken sí que tiene Mega, así que puede ser Mega Blaziken. Vamos a sacar a Gyarados. Y está lloviendo, así que Surf va a ser muy potente. Intimidación, vamos a sacar Mega directamente. No tengo Surf con Gyarados, pero tengo Terra Temblor. Así que Mega Gyarados. Ah, portito. Me acabo de acordar, Terex, cuando no estabas, cuando estabas volviendo y tal, me salió un entrenador con Kyogre Primigenio. Me salió un entrenador con Kyogre Primigenio. O sea, flipas el entrenador que me salió. No me ha salido hasta ahora ningún Mega, pero me ha salido un Kyogre Primigenio en un entrenador. Vale, el Mega Gyarados creo que se me va a pasar porque... del 45 incluso. Porque ahora mismo es mi mejor Poké. Mawel, que puede ser Mega Mawel. Tengo, de hecho, la Mega Piedra de Mawel. Si capturo un Mawel, podríamos tener un Mega Mawel nosotros, que tiene una habilidad que es la polla, que aumenta un montón el ataque. Golpe calor, que es tipo acero. Así que golpe calor y al pozo. No, al pozo no. Anillo Ignio. Pero lo evitamos. Vale, golpe calor. Vamos a meter todo el Turbo. Y... ¿Qué cojones? Vamos a continuar un poco más. Lo iba a dejar aquí, pero... porque tengo que entrenar y todo eso, pero... Los entrenadores todavía siguen estando de mi nivel y tengo el repartir experiencia activa, así que puedo continuar un poco más, ¿no? No lo vamos a dejar por aquí. Es que me estoy pegando una rusia del juego, pero... porque está guapo, coño. Hacer un random lock. Vale, eh... Terex, o sea... ¿Es por aquí o es por la cueva? O en la cueva tengo que hacer algo más, o hay algo más que pueda hacer en la cueva, o... ¿O tú qué me dices? Porque yo no conozco el juego, así que lo que tú me digas lo hago. Kabutops, agua, roca. Vamos a sacar a Sese. Vamos a sacar a Giardos. Abrimos con Intimidación. Me parece que el Giardos va a estar peleando todo el rato el solo. La cueva creo que no hay nada más. Solo pasé y capturé y no pillé ningún objeto ni nada. O sea, a la cueva ya no voy, ¿no? No hace falta que vaya ahí. Pues si acaso iré luego más adelante, pero... Luego más adelante. O sea, ahora vamos a avanzar. Kabutops me suena que tenía Mega, ¿no? También. No estoy muy enterado de las Megas, pero... No sé por qué me suena que había Mega Kabutops o algo así. No sé. Es muy raro. Pero bueno, se va de Wanshota el pozo. No tiene más. Tenemos un puto Mega Giardos. Así que con el repartir experiencia va a subir todo el mundo. Gracias a... ¡Ojo! Un Metagalos. Psíquico a cero. O sea que Terratemblor para todos. Psíquico a cero. Si el Guiardos me aprende Terremoto... GG's. Como Ana, quien tiene Terremoto. Si el Guiardos me lo aprende... Estamos... Estamos a fe. Kabutops no tiene Mega, ¿no? No sé por qué me sonaba. Metagross aquí tiene Mega y Actual está Broken as Fuck. ¿No estaba como baneado o algo así el Mega Metagross? Me suena un montón. Porque le salen como movidas y está todo roto. Gomu sube el 37 y quiere aprender Tóxico. Se nos ha puesto como Tox el Gomu. Cola Dragón. Cortina Plasma. Mientras está lloviendo. Ok. Bueno, ya no se me pasa el juego. Si me matan al Mega y Arados... Pues... No sé. Nos vamos a la puta. Campo de hierba, ¿qué dices? Campo de hierba con Mega y Arados, ¿en serio? Supongo que solo para pescar o para pelear contra Pokémon o algo. Eh, una Pokéball. Para adentro. Me va a ser con las encendezas estas. Tochungas Posi, ¿acaso? Vuela Luminosa. Esto me mejora los ataques tipo Eléctrico o algo así. Asombrosa Esfera que debe llevar Pikachu y que aumente su ataque y su ataque especial. Je. Pues si captura un Pikachu, pues se la doy. Vale, más cositas. Combate contra Entrenador. Quería mirar por la izquierda, pero bueno. El Pokémon Ranger Carlos te desafía. Tiene dos y saca a Kling. Tipo Acero. La prueba de Kling Clank. Cuerpo Llama y Alpothra. Atole, debería relajar al Mega Guiara 2 porque se me va a pasar de nivel y todavía queda mucho por delante para el siguiente gimnasio por lo que me han dicho. Del 35 al 45. Ambos gimnasios. O sea, son 10 niveles de diferencia. Eso quiere decir que hay distancia. Tiene que haber un montón de eventos y demás. Vale, golpe calor. Esto se va al pozo de One Shot. Combate controlado. Turbo. Eso es. El siguiente. El siguiente es... Ok. ¿Alguien a mi altura? ¿Alguien a mi altura? Un juego. Alguien que está a mi altura. Y actualmente no tengo ningún ataque de centro contra el juego. Salvo Guillotina. Mierda. ¿Te hajo cruzado? Vale, no me hace mucho. Oh, espera, espera. Que soy siniestro ahora. Que soy siniestro. Digo, no me hace mucho porque es siniestro. Pero te hajo cruzado es un ataque tipo lucha. Yo soy siniestro. ¿Ha llegado alguien que puede rivalizar con mi Mega Guiara 2? Y de hecho tengo que cambiar a Mega Guiara 2 porque me lo reviento. De momento te intimido. Intimidación. Tajo cruzado. No es muy efectivo. Soy volador. Ah, no. Pero es volador normal. O sea que es neutro. Hidrobomba. Anakin con Hidrobomba. Combate de pájaros. No va muy por especial Staractor. Así que... No ha quitado mucho. Oh, sucio. Vale. Ah, ah. Anakin ha hecho lo que ha podido. Le ha metido una intimidación. Sin ella igual podría haber muerto. Si contenta con él no puedo. Ah, pierdo 5 o 6 vidas. Tajo cruzado. Vale. Ah, soy muy bulky. Aparte soy tipo veneno. Surf. Surf, surf. O podría hacer ráfaga dos veces y luego surf. O podría hacer ráfaga una vez y luego surf. O podría hacer surf. Ah, voy a hacer ráfaga y luego surf. Ataque especial por 3. Juego sucio. Debería haber hecho surf. Directo. Mete muy duro. Como me haga juego sucio crítico estoy jodido. Surf de one shot. De one shot. Tienes por 3. Tienes por 3 de ataque especial. Bien. Vale. No hacía falta doble ráfaga. Con una sola ráfaga me he chetado el ataque especial por 3. Vale. Y el coso principal era la ruta que estaba por aquí por la derecha. A ese ya hemos peleado contra él que era el que tenía el no sé qué legendario. Pero este no. Así que quitamos el turbo. Tiene 2. Y tiene un Stilix. Este... Vamos a tratarle con respeto. Pero a no ser que tenga colmillo rayo. Colmillo rayo o tajo cruzado o tiro vital o algo así. Me lo voy a pasar por el forro de los cojones. Golpe de calor no le va a meter tanto porque quita más cuanto más diferencia de peso haya. Y el Stilix creo que pesa más que el mega diálogos. Pero terra temblor sí que te va a quitar. Terra temblor sí que te va a quitar algo. Mega diálogos rompe moldes. Terra temblor. Hasta... No, hostia. No le quito... No le quito tanto, ¿eh? Pirotecnia. Vale, no me quita mucho. Turbazo. Vamos a ver el golpe calor. A ver cuánto le quita. Que estoy gastando todos los pp ya, pero bueno. No hay mucha diferencia de peso. Síntesis. Qué hijo de puta ese puto. Vale, pues nada. Terra temblor para todos. Ah, le podría tirar guillo. Guillotina también, pero sería raro guillotinar un Stilix. O sea, se te rompe la guillotina. Ataque óseo. Ok, terra temblor. Hasta que se va a criticar. O sea, te puedes curar con síntesis si quieres. Jo, a Tori me está bajando el hijo de puta. Como está aguantando, me está bajando al mega diálogos. Terra temblor. Terra temblor y vamos a cambiar. Porque no quiero arriesgar al diálogos. Sube al 40. Me estoy flipando ya. O sea, tengo que cambiar a otro y desactivar el repartir experiencia. Que seguro que queda un huevo todavía para el gimnasio. Y ya estoy al cuero. Ah, vendetta. Tiene vendetta. Vale, llevo el cabezón este con un brin así que cada vez que me pecan con físico devuelvo el ataque. Si hago contraataque... Bueno, le devolvería el doble. Pero nada, sí corra yo. Toma, por favor. Sumisión. Tenía sumisión. ¿Qué dices? Ah, sumisión es tipo lucha. Mierda. Tenía que haber cambiado. F. F. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Pero se muere con el casco. Se me había olvidado que sumisión es tipo lucha, loco. F. Más mal que fallo la primera. Así no estaría muerto. Si hubiera acertado... Bueno, me hubiera enterado. Antes. Y el primer Pokémon de la ruta. 121. Es... ¿Es algo bueno? Ah, un Slowpoke. Está bien. Vamos a meter el Turbaza. Ya, Turbaza. En homenaje ahora a Neckl está dormida. Es que no le puedo poner de primera vez en el equipo. Se captura la primera. Slowpoke atrapado. Vale, pues hemos capturado el Slowpoke. Vamos a pelear contra el Vesto Waifu puta loca. A ver la Vesto Waifu puta loca. Vale. En Bruja Tamara te desafías. Tiene a Rattata. Joder. A... G.L.G.L. Ahí estamos. Tiene un Rattata. Yo también tengo un Rattata. Pero más fuerte. Anakin está dormido. Vamos a... Como tiene un Rattata vamos a despertarlo. Vamos a hacer terremotos ahí. Remolino. Vale, pues no me dejan despertar a... Vaya puta. Y me saca el Darmanitan. Ojo, el Darmanitan está a 5 niveles por debajo. Pues por mis huevos que voy a despertar a Anakin. A ver si que me haga otro... Remolino. Lo intimido. Bomba I. What the fuck. Ese Rattata está en la mierda. Loco. Así que dormido. Remolino. Joder. No me va a dejar despertarlo. Pues voy a sacar... Bueno, mira. Con combo vamos a meter un... Boom. Te mueres. Tremendo one shot. A tomar por culo. Ratilla. Vale. Dos super regi... What the fuck. Esto es tipo normal puro, creo. No, no sé por qué nunca jugaré a la tercera generación. Pero esto juraría que es tipo normal puro. Están Regi Ice que es hielo. Regi Steel que es acero. Y Regi Rock que es roca. Pero este era normal puro. Necesito un ataque tipo lucha. No me he traído ni el Scrafty ni el Premium. Vamos a jugarlo despacio. Porque este creo que es super bulky. El Regi Gai Gas. Voy a meter tóxico y cambiar. O tóxico y... O daño secreto y... Que se duerma con... Porque estamos en un bosque y creo que se duerme. Tóxico y asegurado. Tóxico y cambio. Voy a cambiar a alguien bulky. Si es que me queda alguien con vida. As oculto. Vale. Bueno. Si va a ser su primer ataque. Puedo pegarle un poco más. Con ala de acero. Ataque por staff. Uh. Golpe crítico. Tambor. Quería meterse tambor. Hijo de puta. Quería meterse tambor. Suen más rápido así que lo matamos. Daño secreto y al poco. Quería meterse tambor el cabrón. Y luego seguro que con el ataque subido en por 5. Me mete ahí un... Yo qué sé. Un hiper rayo y... Y me voy a... A la mierda. Pero bueno. A ese eso no le voy a quitar mucho. Pues me mete un colmillo de ignio y a... Y a tomar por club. Un Regi Gai Gas. Tenía el... Con tambor. Un Regi Gai Gas con tambor. Ok. Vale. Pues nada. Vamos a continuar para adelante. Eh... Quiero mirar a ver si por abajo había ahí... Hay alguna pokebola o algo. Pero vamos a pillar esto primero. Luego las vallas no las estoy utilizando. Pero bueno. Yo qué sé. Lo que es. Algún día me salen útiles. Debería siempre llevar a todos mis Pokémon equipados con una valla de esas... Ah, de las que cura 60. Pero... Me da pereza setearlo. Lo haré fuera de la cámara normalmente. A todos los del equipo principal les pondré una valla de las buenas. Lo Gai Gas tiene inicio lento. Reduce velocidad hacia el ataque a la mitad de los primeros 5 turnos del combate. Y como es que... O sea... Pero luego debe ser el machete del juego, ¿no? Porque si no... Vale, mierda. Eh, combate. A ver, vas a probar mi Tentacle. La modelo Gloria de Sofía Ninetale. Pues... Ventaja del tipo y tengo sur. Así que... No voy a quitar el turbo de este combate. Venga, al pozo hasta luego. Dos ataques. No, solo uno hasta luego. Siguiente. Saca... Ah, por y con Z. Esto era psíquico puro, creo. Ni puta idea. Este es el puya nociva. A la mitad de envenenado. O sea que... Cuerpo puro no me hace una mierda. Y puya nociva. Adiós. Es un legendarista, güey. Eh, eh, eh. No sé qué. Sí, o sea, de diseño parece que está guapo y tal. Pero si no tiene la habilidad esa para cambiar la habilidad con la del rival o algo así. Ah, no sé. O no tiene estadísticas súper chetadas para que cuando pase los 5. 5 turnos sea la hostia, pues no sé. No me he traído al Pachirisu para cortar. Puta mierda. Necesito al Pachirisu, en serio. Pero bueno, vamos a pescar. Ah, o vamos a hacer subs. Sí, es más rápido. No tengo que estar peleando con la caña. El primer poco que me da luta a 128, si alguien lo quiere, que lo deje por el chat, es... Un puto Dodua. Un puto Dodua. A ver, Dodrio me gusta. Pero ya tengo muchos tipo normal, tipo volador y demás. Así está la puta de estas mierdas. Lo voy a tener en la Blood Bowl y me lo quito de encima rapidito. Blood Bowl. Tengo que volver a la ciudad esa que no me acuerdo cuál era, en la que se compraban las balls especiales. A tomar por culo. Captura crítica. Vale, a tomar por culo. Ojo. Vale, a cueva. Dentro de cueva será Pokémon de cueva. Monte Pídico. Es un puto cementerio. ¿Hay fantasmas? Vale, no son entrenadores. Ah, sí, sí son entrenadores. ¿Hay que ir por aquí? ¿Pregunto? Tiene un... No voy a quedar turba. Me gustaría ir a... Bueno, me acaban de curar. Me acaban de curar. Tienes que subir a la parte alta del cementerio este ese evento. Ah, y todo lo que me he dejado lo hago luego, ¿no? En plan, porque me he dejado caminos, y me he dejado corte, y me he dejado... Y si me he dejado muchas cosas, pues bueno. Ah, debería desactivar el repartir experiencias, creo. Creo que debería desactivar el repartir experiencias, sí o sí. Primero Poké... Sí que hay Pokémon aquí. Oh, Hoppy. Sí que se podía capturar. ¿Puedes volver? Don't worry. Ok. Sí que se podía capturar. Sí que había Pokémon salvajes. Y como Seville está muerto, pues sí que lo puedo capturar porque no lo tengo. Ah, vale. Pues Seville Bebe. Este va a ser Seville Bebe. ¿Contra este? Sí, sí que play. Vale, pues a ver. La pava está. Un Seville Bebe. El Hoppy ya no se llama Hoppy, se llama Seville Bebe. Para siempre. Esto... Sí, hasta tengo guardados a los Pokémon de antiguos bloques ahí en modo fantasma y me acuerdo el nombre de todos. Bueno, ahora porque no se ven, pero los dije al principio. Me acuerdo el nombre de todos. De todos los motos que di de mis Pokémon principales de otros bloques. Ah... ¿Ves tu waifu pero tu puto loca? Saca golem. Y espero que no sea un golem de los que explotan. Porque si es un golem de los que explotan, mi gomo se lo va a tanquear igual. Porque es tipo acero. Pero... Pero... Me daría miedito. Vale, no tengo nada que le pegue a este golem. Ah... Espera, acero era muy efectivo contra roca o algo así. No sé. No me sé la puta tabla, tipo. Ya vamos a empezar con un tóxico porque somos como tóxicos. Danza espada en golem. Ok. Ya podía tener danza espada en Seville. Que Actuary Sider aprende danza espada. Pero bueno. Ataque físico aumentado de la hostia. Menos mal que Seville es un tanque físico. Si tiene colmillo fuego, pues perdemos y ya está. A la de acero. Poder reserva. Ok. A la de acero. Vale. Lo recordaba bien. Vale, pues el tóxico igual ha sido una tontería. Pero como he fallado en la de acero, pues igual no ha sido tanta tontería. ¿Wantsuit? Pues sí. Igual ha sido una gilipolle. Golem a la mierda. No tiene robustez. ¿El gomo me sube al 40? Ah, coño. Se está buscando replanajos. Seguro que ya no queda nada de... Que ya no queda nada de torre. Pero bueno. Yo metí el superplante. Ah. Sopla polla saca a Altaria. O sea. Ya he revivida en este bloque. Ah. No tengo nada de hielo. Es volador dragón. Bueno. Daño secreto. O... ¿Empezamos con un tóxico por si acaso? ¿Empezamos con un tóxico por si acaso? Por si se me complica. Vamos a seguir sobre seguro. ¿Empezamos con un tóxico por si se me complica? Ataque... Turbo. Al menos para este ataque. Porque si no es un coñazo que es muy lento. Vale. Encima me mete 4. Vale ahora. Daño secreto o ladrón. Con daño secreto ya está envenenado. Así que me da igual el estado. Ladrón. Que tengo la cofa de solo que pagas. Le he metido bastante. Ataque furia. Ah. Turbo. Pues sigue todo el mundo vivo. Sigue todo el mundo vivo. No te has perdido gran cosa. Ahí estamos. Altaria del pozo. Y... Ah. He desactivado el repertorio de pinza, ¿no? Sí. Porque lo he activado ahora. Ok. Turbazo a tope. Tú no peleas. Ese ya peleó. Ah. Y combate doble. Teníamos justo por aquí. Combate doble. Y los intimido dos veces a la vez. A ver. Mi chica me ha lanzado un reto. Jejeje. Tengo que mostrarle a furia que soy. Y derrotadonte. Vas a comer, polla. Le he lanzado un exigido. ¿Por qué estoy leyendo esto? O sea que es un puto simp. Sí. Es un puto simp. Pareja simp. Te desafía. Un cascún. Aquí un electros. Ok. El electros actual es peligroso. Porque soy volador y agua volador. Aunque ahora va a ser agua siniestro. Pero me siguen haciendo por dos los ataques eléctricos. El cascún me la... Bueno, pues eso. Venga, evolución. Un cascún de una. Electros tiene levitación. Así que los tres... Pero eso. Que hay cascún de una al pozo. Y... Electros se va a ir con un... Es que tengo un terremoto. O sea, podría hacer terremoto y tal. Y eso. Pero no. Pero levita aquí todo el mundo menos el cascún. Así que. Hala de acero para el electros. Que no va a ser demasiado potente. Pero bueno. Lo que hay. Vale. Ah, me da guiar a dos. Ah, robo. Eh, ¿no ha hecho doble intimidación? Ah, no me he fijado al principio del combate. He hecho intimidación dos veces, ¿no? Porque guiar a dos intimidad. Y el pájaro intimida también. Pero no me he fijado si ha salido. Ah, ¿qué hace una pareja en un cementerio? Un entierro. Oh, what the fuck. El entierro de su bebé. Como el de Seville. Están enterrando a su Seville bebé. Porque aquí hay Seville bebés. Ah, una pareja en un cementerio. Si son góticos. Yo de hecho... Bueno, me molaban esas cosas. Y me siguen molando. Pero... Perfecto. Ah, tengo la cavabar dentro de ahí. No me acabe ya. Porque estoy gordo. Pero la tengo por ahí todavía. Y tengo mis pinchos. ¿Dónde están mis pinchos? Loco. Espérate. Vendeta... Vendeta God. Bueno, están más llenos de mierda que su puta madre. Porque se me cayeron al suelo. Dios, está lleno de polvo. Estos son... Llevan como un mes en el suelo. Estos son mis pinchos. Me ocupan todo el puto brazo. Mis pinchos. Pero se me cayeron hace meses. Han estado ahí detrás del mueble. ¿Qué detrás del mueble hace que no limpio un tiempo? Efe. Emo Vendeta. No, Emo Vendeta no. God Vendeta God. Como mucho. ¿Por qué Tarzan ya no necesita cuchillo? Porque... Aprendió cuchillada y no se corta los sueños. Yo qué sé, tío. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Un entierro? Ah, ah, ah. Ok. ¿Por qué? ¿Se cortó en las venas? Porque ya tenía cuchillo y ya se cortó en las venas. No sé, si son chistes emos... Seguro que va por ahí la cosa. Ah, vale. Electros. No sé qué ataque hizo, pero no me quitó una mierda. Así que... Golpe calor al Electros. Y... A la de acero al Electros. Y al botón. Correcto. ¿Tiene a Chita? Ah... Y que... En Latinoamérica que es una Chita. Porque aquí... No significa creo nada. No sé. Creo que... Si es algún tipo de cuchillo en... O no lo entiendo. Tiene a Chita. ¿What? No entiendo nada. No lo entiendo. No lo pillo. Ah... ¿Qué más da ganar a perder? ¿Lo perdiste? Ah, ja, ja. Lo estás dejando por perdedor. Adiós. Tienen camisetas con Loop Disk. Ya se puede ser Simp. Para ir a juego con Loop Disk. Vale, he perdido, pero da igual. Tengo muchas otras cualidades y pronto seré más fuerte que tú. Te van a dejar por perdedor. Te van a dejar por perdedor. H de a Chita. Porque tiene a Chita. Dios. Baneado. Baneado. No lo pillaba. Dios. No lo pillaba. Baneado. Berma. Baneado. No lo pillaba porque estaba esperando algo. Mátame a Anakin con un porcotón. No, tampoco tanto. Que Anakin es muy bueno. Lo necesito. Ok. Vamos a quitar el Turbo por si acaso. Porque he invocado la mala suerte. Seeking y Spear. Me. Como el Seeking no tenga perforador. Que lo aprende de base. Pero es un Random Lock. Sudando. Tipo bicho no sé qué más. Y tipo agua. Doble intimidación. O sea que sí que funciona la doble intimidación. Hay que recuperarse de eso. Yo creo que ya me voy a dormir. Porque no. No. No se puede. No me voy a recuperar de eso. Se me tiene que olvidar algún día. Aquí sí que puedo hacer Terra Temblor y Terremoto. Porque. Hacen buena combinación a Mega Gyarados y Anakin. Y Staractor. Porque los dos vuelan. Y puedo hacer ataques de tipo tierra. Que en VGC afectan a los dos. Pero no se afectan a sí mismos. Así que. Hacen buena combinación. Mega Gyarados y Staractor. Está. Romper moldes. Terremoto. No me afecta a mí. Solo se afecta a ellos. Y. Terra Temblor. No me afecta a mí. Solo se afecta a ellos. Y si no te caes que pegan a los dos. Deja a los Pupas a un toque. Bueno. Anakin al 41 se me van a pasar. Cabeza de hierro. Quiero aprender a la muerte. Y. Estaratos se cargó al bicho. Vale. Vesto waifu perturbada con FBI. Derrotados. A ver. El viejo no pelea. El repelente todavía me dura. Es un efectivo. Combate doble de viejos. No. Están mirando sus tumbas. Este sí que pelea. Incienso marino. Eso que coño hace. Mejora los ataques de tipo agua o algo. Vale. Sopla pollas para el que no voy a quitar el turbo. Saca. Discar. Que Arturi me lo puede complicar. Así que. Vamos a. Tomarle en serio. Y ahora. Debería cambiarlo. Que se me ha olvidado que se me va a pasar. Se me va a pasar. Y. Quiero. Hacer con mega guiados. Todos los combates previos al. Al gimnasio. Salmuera. Me puede quemar. Pero no quita mucho. Vale. Ah. Tienes salmuera. Tengo guillotina. Bola hielo. Tiene bola hielo. Falla el primer golpe. Pero. Pero va a ir. Haciendo bola hielo. Bola hielo. Y así es como me mataron a. A Malamar. Se comió un bola hielo de turno 6. Y murió. Aferrarle la guillotina. Ah. No era bola hielo. Entonces. Es ataque. Vale. Pues nada. Guillotina. Let's go. Tengo que cambiar. Que ya está el 42 prácticamente. Aquí al lado. Si es el mismo nombre. No puedo capturar. Vale. Vamos a ir por aquí. Sopra pollas. Una MT. Están enterrando una MT. Vamos. Están en un entierro de su. Yo que sé. De su hijo. Una mega piedra. Una mega piedra. Medichamita. Si me toca un Medicham. Ah. No sé de que había mega Medicham. No me acuerdo de eso. Vamos a robarle el regalo funerario. Bola sombra. Justo lo que necesito. Justo lo que puto necesito. Por eso dijo Tyrex todavía. Porque la íbamos a conseguir. Todavía no tires por la sombra. Dijo. Suena súper grande. Le cuento todo esto. Así que. Vamos a pelear contra el líder del equipo Magma con 6 o algo así. Solo me queda una guillotina. Vamos a guardarla. Espero matarle. Es por 4. No lo mato porque no hay mucha diferencia de peso. Aunque sea por 4. Hay mucha, mucha. No hay mucha diferencia de peso. Margarita evoluciona. Sí. Está muerta. Se nos murió Margarita. Fue putada. Pero bueno. Tuvo que abandonar el Masterchef. O sea. Si sube el 42 se me va a pasar. Queda mucho antes del próximo gimnasio. Porque ese se me pasa. Se me pasa de canteo. Vale. Vamos por el siguiente. Y espero que me cure antes de lo siguiente. Porque si no. F. Si no llega F. Siguiente combate. Tirantrum. O sea. Tyrex impuesto. Roca y algo más. Roca, dragón. Pues no. En otro lo que es como son random. Nunca he tenido mega piedra ahí a la vez al Pokémon. Bueno. Así que creo que es la primera vez que estoy mega evolucionando a alguien. Vale. Sacamos al Tirantrum. Aparte de en el... En la cosa esta de pelear con gente. ¿Cómo se llama? En el... Este que es de navegador. Vale. Se me entiende. Pero un Fantasma no debe pesar mucho. Así que la diferencia de peso debe ser muy grande. Así que el golpe calor debería matarlo. Porque mi Gyarados pesa. Que flipas. Exactamente. Un Fantasma de estos no debería pesar mucho. Vale. A Sese se me va a pasar de nivel. Y ahora el Tirantrum se va a comer todas las colas dragón. De... Gratis. Podría hacer Terra Temblor también que le va a quitar más. Ojo. ¿Eso era beso de renaje ha hecho? Creo que ha hecho beso de renaje porque no me ha quitado mucho. Y ha sido muy efectivo por el tipo siniestro. Vale. Eso ha sido un crítico. ¿O no? No. No ha sido crítico pero se lo ha cargado de una. Vale. Este combate controladísimo. Necesito curar ya. Que el Mega Gyarados tampoco es aquí inmortal. Vamos a sacar a gomo de primera. Si como tengan un ataque del tipo fuego me cago en todo. Vale. Siguiente del equipo Bagma tiene dos. Y el primero es Archen. ¿Archen? No me suena. Ah. La prego de Archeops. Ok. Nunca la había visto. Actual. Tengo al Archeops de hecho en el equipo. Pero nunca había visto el Archen. Vale. Este es roca... Ah... Volador. A la de acero. Debería estar bien. ¿One Shot? Bien. El gomo tiene mucho poder. Tengo la Baja de Sol. ¿Equipabas? Debe hacer mucho daño. No lo... Llama Gélida. Ya... Ah, vale. No es el ataque que yo creía que era menos mal. Porque digo, por cuatro me compara. Vale. Pues gomo lo consigue. Y va a subir el 41 creo. Es rojo. Supongo que para... Extender la tierra con su grau. Y esta es la visto waifu del Terks. Y mía también. Vale. Combate ahora contra la Paz. Creo que vamos a combatir contra el líder. Pero combatimos contra el comandante. Tiene uno y es Jigglypuff. Ah... No muy desafiante. Vamos a meter el Turbo. Vamos a meter el Turbo. Contra el Jigglypuff. Ahora me hace V de fuego y me mata. O algo así. Contra el Jigglypuff vamos a hacer daño secreto. No lo he matado de una. Pero le bajo la precisión. Ataque especial ha subido mucho. Vale. Me baja... Bueno. Daño secreto y te mato igual. Vale. Wow. Súper duro el combate. ¿A qué tenía esta pava sin ser Random Block? Si solo tenía uno debía ser algo súper legendario o algo así. Gomo quiere aprender ojitos tiernos. Ojo. Gomo me quiere poner ojitos tiernos. Pero no lo va a aprender. Ok. Prisma azul. Ya que estas te llevas los dos. O sea... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.